ahora sí no es un bait de konami ahora sí tenemos el cambio de habilidades para las habilidades de speed duel cuales ya habíamos dicho que tenía que llegar por esta semanita hoy les damos a un nuevo vídeo de yugioh dueling primero que nada déjenme checar todo lo demás lo de las divisas ya nos habían avisado antes pero tenemos corrección de algunos nombres textos de tarjetas magnum jefe supremo estaba así antes pensé que estaba así de todas maneras bueno vale nada más un cambio de nombres y a lo de los códigos es cierto pues para poder desbloquear todo esto tenemos hasta final del próximo mes y los códigos son yugioh 25 de ley yugioh 25 master web todo con sus iniciales y que o 25 de ley y que o 25 md ya nada más le ponen introducir códigos y listo se los dejaré ahí en la descripción vale vámonos ahora sí a lo que nos interesa el día de hoy que son las habilidades de aplicar a partir de la versión 8.6 que como habíamos supuesto tendría que llegar justo después de ya sea la copa o justo después del siguiente evento pero que iba a estar un poco raro porque pues ya sería el siguiente personaje desbloqueable después del siguiente evento de roa entonces sí sabemos que tenía que aplicarse por ahí del día 18 o el día 25 por eso estamos prediciendo que tenía que salir alrededor de la copa goja rush entonces sí predicciones acertadas así que ya saben suscríbanse al canal para no perderse de esas predicciones para estar preparados para cualquier impacto al juego vale y será obligatorio a partir del día 25 si efectivamente justo cuando sale el personaje va entonces cambios que va a hacer primero tenemos unión de la horda que apenas acaban de liberar al monstruo de estar limitado a uno a estar libre ya va a tener una mayor flexibilidad dominación del dragón tachiónico reducirán su fuerza y la consistencia de los decks muy bien sí porque sabemos que esto es el tercero y sucesor del estilo shiranui estabilidad se modificará de la siguiente manera para reducir la capacidad de los extra no es de obtener ventajas sobre el adversario simplemente para poder sacar más mono supongo vale primero que nada unión de la horda me encanta que ya tengamos el los textos azul y rojo bueno el cementerio ojito aquí hay un cambio también no sé por qué no lo pusieron pero bueno dos monstruos horda uno de tu mano y uno de tu deck aunque es que antes estaba separado o sea no te decía dos monstruos y añade un monstruo horda a tu mano desde el deck durante el duelo en que has activado estabilidad no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos horda excluyendo las invocaciones especiales desde el extra deck pues eso queda igual parece ser pero antes teníamos que sólo podías usar estabilidad una vez por duelo si tienes diez o más monstruos horda en tu deck sin contar tu extra deck al empezar el duelo obviamente el pues el de que lo vas a querer más horda porque te buscan hordas y te tira hordas así que sí pero ya por lo menos parece que ahora ya no requieres tener un montón de hordas ya puedes reducir el número de horas básicamente si quieres meter más monstruos está bien pero yo creo que la mayoría lo que va a hacer es meter más staple supongo más que nada está bien simplemente como dice el texto de arriba es más flexible va dominación daquiónica 1 2 3 4 cosas en azul vamos a ver cómo estaba antes vale entonces dice durante este duelo no puedes invocar de modo especial ni normal ningún monstruo con nivel excepto monstruos de tipo dragón por atributo luz de nivel 4 y 8 con 2000 ataque o menos y monstruo de tipo dragón con atributo oscuridad de nivel 8 con 2500 o 2000 de ataque eso sí ya estaba antes no si no me recuerdo a no era la construcción del de que tenía que ser así para la hora nada más es la invocación después de hacer esa invocación ya te restringe por si antes usabas alguna otra cosilla según yo lo que se sabe en hand traps y según yo nunca se invocaban así que pues da igual sabes que no sé si la barrera de hierro la podrían usar antes entonces sí sí la pueden usar antes y ahora ya no lo van a poder usar digamos que sea un mirror match y se hace que se puede usar porque antes yo la tenía y pues está como un ejemplo de este iphone vale lo dice este efecto se puede usar una vez por duelo muestra un monstruo de nivel 8 luego añade un monstruo de tipo dragón con atributo luz de nivel 4 u 8 a tu mano desde el deck no sé por qué está en azul según yo esto también ya estaba antes muestra un monstruo de nivel 8 en tu mano añade un monstruo de nivel 4 u 8 de luz a tu mano y pon en el campo un monstruo de nivel 8 en tu mano aunque ahora nada más te lo añade sin poner o qué vale está bien ya no te invoca algo el efecto siguiente se puede usar una vez por turno si controlas el número 107 dragón tachónico de ojos galácticos te vuelve un monstruo tipo dragón boca arriba en tu campo a tu mano y coloca una transmigración aquí única desde tu deck o una magia de subida de rango desde fuera del deck en tu campo esto se puede activar en el mismo turno oh wow ahora la coloca ya no es en tu mano eso es lo que habíamos dicho que era diferente con otra habilidad de tachión que te colocaba la transmigración desde fuera del deck pero decíamos pues colocar pues te pueden destruir con un tifón y yo te la puede negar pero puedes lo mismo ya te quitaron la transmigración o sea el punto es tener en la mano así que eso es un gran golpe el hecho de ya colocarla ya los tifones ya son muy buenos otra vez para cualquier carta que pueda destruir cartas boca abajo y en cuanto a lo otro el hecho de haberle quitado también el poner un monstruo el hecho de quitarle el espameo de monstruos eso es justamente lo que estábamos esperando también que ya no pudieran espamear tanto que ya no puedan dejar en el campo tanto ya es un monstruo menos y que eso obliga que por ejemplo el otro que se puede invocar de manera normal porque hay un monstruo de nivel 8 ya no lo podrías hacer creo que hay otro que se invoca también de manera especial si es que hay otro monstruo entonces ya va a ser mucho más difícil para este deck de hecho creo que la única manera que tienen ahora es el limit dragon y el nebula ahora sí o sí necesitarán las tres copias por eso es que no limitaron al limit dragon porque dijeron si vamos a tocar la habilidad pues el limit dragon va a ser muy importante para el deck pero sí esto es justamente lo que estábamos esperando una un gran impacto a esta habilidad porque si sabíamos que estaba demasiado potente y qué bueno que lo hicieron por muchos lados le golpearon de una muy buena manera ya no ya es 100% seguro que ya no es el tercero digo podría ser que todavía quede dentro de la tier list y podría ser pero 100% seguro ya no es el tercero ya no es el mejor de eco de los mejores decks yo creo que a lo mucho terminaría siendo como tier 3 más o menos pero bueno ahí vamos a ver dónde es luego su asesor del estilo shiranui vamos a ver qué tanto le cambiaron parece que nada más una cosita pequeña ok vale al principio del duelo si en tu deck tienes 10 o más monstruos de tipo zombie y añade cuatro tipos diferentes de monstruos shiranui a tu extra deck y manda una espada el alma shiranui a tu cementerio desde fuera tu deck durante este duelo no puedes invocar de modo especial ningún monstruo con nivel excepto monstruos de tipo zombie con el atributo fuego y vale si antes decía y monstruo de tipo fuego nada más que esto creo que estaba mal escrito simplemente puedes usar cada uno de los efectos una vez por duelo si está está un poco diferente como está escrito pero si es lo mismo prácticamente dice manda un monstruo de nivel 4 de tu deck de tu mano perdón al cementerio y añade un monstruo shiranui a tu mano desde tu deck justamente la xenofan predijo lo que deberían de hacer con esta habilidad es que en lugar de que te guste cualquier carta que te busque solamente un monstruo para que así no te pueda buscar la carta de trampa que es algo que muchas veces buscaba o una carta de magia en todo caso y eso podría estolear un poco los turnos entonces si ya el hecho de nada más buscar un monstruo está está bien la verdad está muy bien pero ya no te asegura de que aunque ya saqué el monstruo que quiero voy a buscar una de las cartas de magia o trampa para poder hacer más jugadas no ya es a huevo monstruo siempre entonces está perfecto la verdad y creo parecer que lo demás ya está igual pero vamos a leerlo devuelve todos tus monstruos de sincronía mínimo dos monstruos y monstruos de enlace que estén en el cementerio o desterrados a tu extra deck y luego destierra dos monstruos de tipo zombie con el atributo fuego y diferentes niveles de tu extra deck estos monstruos se pueden invocar de modo especial si es exactamente lo mismo esto es para prepararlo para la skill saga así de cambiar un algo mínimo pero si es algo si es considerable el golpe entonces se fijan pues gira no y prácticamente no recibió ningún golpe igual con las cartas mientras que tachiónicos y recibieron muchos golpes tanto por cartas como por habilidad entonces sí se nota que la diferencia entre los dos de ex seguía existiendo y que debían de tocar más tachión para que se pudiera nivelar todo y que pudiéramos tener un metajuego más equilibrado entonces ya después de esto yo creo que es irán luís irá siendo uno de los mejores de ex efectivamente porque casi como dejemos no lo tocaron pero ya por lo menos sin tachión más de ex van a poder moverse digo esa es la definición del tercero de que cuando hay un tercero prácticamente el meta ir alrededor de ese tercero si un deck puede contra él pues perfecto así como será no es pero si no pueden no pueden hacer nada por eso es que ahora que muere tachión y ahora que tachión ya no va a ser el tercero y ahora sí todos los demás van a poder competir contra shira noise pero esa es mi opinión díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan creen que es suficiente para estos de sus decks creen que le exageraron un poquito para estos cambios en habilidades los estaré leyendo en los comentarios por en parte de todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y sus historias del twitch por su gran apoyo no todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye